El contacto, el contacto telefónico, 444, 110, 11, 33, sonido efecto, Luis Cárdenas DJ. Medio pueblo anda borracho, y una banda me acompaña. Sonido efecto, mezcla DJ, Luis Cárdenas. Medio pueblo anda borracho, acompañando mi pena, porque saben que te quiero, y que te casas mañana, porque saben que me quieres, y que lo haces obligada. Medio pueblo anda borracho, y una banda me acompaña. Sus canciones me recuerdan, esa noche en tu ventana, cuando te regalé flores, y dijiste que me amabas. La parranda que hoy empieza, no se acabará mañana, mientras dure la cerveza, y no se canse la banda. Brindaremos por tu boda, aunque se desgarre mi alma. Pido que cuando yo muera, no me lloren, por favor. Brindaremos por tu boda, que me toquen con la banda, y me canten esta canción. Brindaremos por tu boda, amigos y familiares, cántenmela por favor. Brindaremos por tu boda, y me siguen con canciones, hasta llegar al panteón. Brindaremos por tu boda, y me siguen con canciones, hasta llegar al panteón. Brindaremos por tu boda, y me siguen con canciones, hasta llegar al panteón. Brindaremos por tu boda, y me siguen con canciones, hasta llegar al panteón. Quiero que amarres tu perro, que no me vaya a morder Esta noche voy contigo, tu viejo te quiere ver Deja la ventana abierta, pa' que me pueda meter Esta noche cena Pancho, no te la vas a acabar Ya se me cuecen las habas, en tus brazos quiero estar Te dejaré relinchando, te lo voy a demostrar Y si llega tu marido, diles que me hace un desaire Y que soy tu primo hermano, y que llegue de algún viaje Pero si no te la creen, que vaya Chihuahua un baile Y no se te olvide el perro, quieta Luis Cárdenas DJ Esta noche se me antoja, para dormir en tus brazos No importa que estés casada, mandas al bote a tu vato Marcas el 911, y al cabo anda bien borracho Cuando pasen las patrullas, me escondo en el callejón Porque si me ven los placas, acompaño a tu señor Ay traigo tres veinticuatro cerveza de la mejor Espero que se lo carguen, y se ve tantos vecinos Mientras parqueo bien el carro, discretamente me alineo Para seguir aguantando, toda la noche contigo Yo soy quien besa a tu esposa, cuando te encuentras dormido Y de paso a tu vecina, también le aviento un brinquito Mientras que tú estás roncando, con los efectos del vino También yo soy parrandero, y me amanezco tomando Pero traigo un periquito, pa' que me esté platicando Por si quiere darme el sueño, él se carga de espantarlo Ay que bonito es tener, aventuras donde quiera Pa' no tener que desear, nada cuando no se muera Así nadie va a decir, fue más cuento que novela No hay se soltó el borlote, que me tienes embrujado Que siempre me traes al trote, por algo que tú me has dado Me dicen que me clavaste, un mono con alfileres Que ya todo me amolaste, que me haces como tú quieres Que ya me diste toloache, con polvo de calavera Por eso aunque me emborrache, me traes pero a la carrera Mezclando, Luis Gárdenas DJ Hoy traigo un cheque algo grande, pues son las utilidades Que me dieron en la empresa Quince días de vacaciones, también otras prestaciones Son para comprar cerveza Un día al año no hace daño, hoy pienso en disfrutar La Navidad que me dieron Es todo un año de esfuerzo, así es que brindo por eso Ando pero bien contento Levanta el codo paisano, gastemos el aguinaldo Que esto no es todos los días Brindemos por las mujeres, en la hielera hay más chéves Vamos a tomar más frías Desde San Luis Potosí, México Luis Cárdenas DJ Por una mujer morena Me ando paseando en el pueblo Vengo a ver si está solita Que no tenga compañero Me gusta esa morenita Y quisiera ser su dueño Hace un mes blando buscando Vive por aquí en el barrio He venido a hablar con ella Pues sin verla ya no aguanto Por una mujer morena La cobijando, arrastrando Morena, morena Es la mujer que pretendo Morena, morena Como la reina del cielo Por una mujer morena Mi alma se halla sin consuelo El crack de las mezclas Luis Cárdenas DJ Majestuoso, imponente Sonido, efecto Ponle un cassette a la troca Destápame otra cerveza Ponle un cassette a la troca Destápame otra cerveza Esta cargada llegamos Te apostaré mi cabeza Porque al llegar a Tijuana Se acabará la pobreza De la Sierra de Guerrero Salieron de madrugada Tenían que llegar al norte La carga estaba tratada Llevaban muy buenas armas Por si algo se atravesaba En la troca habían clavado Varios kilos de heroína Como la carrera cara La envoltura era muy fina Y pusieron doble fondo Al tanque de gasolina El crack de las mezclas Luis Cárdenas DJ Majestuoso, imponente Sonido, efecto Francisco se fue pa'l norte En compañía de su hermano Traía en orden de aprehensión Pero no los agarraron Cruzaron cinco fronteras Donde estaban exhortados Nativos de Costa Rica Vecinos de Nicaragua Cuando pasaron Honduras A los dos no revisaban Traían pasaporte falso Así la aduana burlaba Al llegar al salvador Fue donde los detuvieron Pero armados de valor Le toparon al gobierno Así lograron brincar Las llamas de aquel infierno Luis Cárdenas DJ Yo no soy de por aquí Mi tierra es el mundo entero Cuando ando allá por Jalisco En los gallos me mantengo Y allá por Guadalajara Nació la joven que quiero Cuando ando allá por la sierra Me dicen oiga compita Vámonos pa' Culiacán Hay que disfrutar la vida Porque un compás sinaloense Cuando carga siempre invita Una vez allá en Huachochi En la sierra de Chihuahua Se hicieron unas carreras Y se juntó la plebada A ver correr al profeta Con un potro de Chihuahua Mezclando Luis Cárdenas DJ Me gusta andar con amigos Que les guste la parranda De esos que no tienen miedo Cuando salen de su casa Hoy vamos a emborracharnos A salud de las ingratas Porra joven que he perdido No crean que ando conquistando Estoy como yo quería Sigo el codo levantando Que no sirvan más cerveza Que ya se está terminando Las mujeres dan caricia Las mujeres dan caricia Placer besa da valor Los ojos de mi morena Me alegran del corazón Por eso vine a buscarla Para calmar mi dolor Luis Cárdenas DJ Pa' que te casabas Juan Si ya te habías divorciado Cuando te ibas de parranda Nadie te andaba buscando Hoy con la leona que tienes Te trae el paso marcando Música Eras libre como el viento Andabas con quien querías Y en ratitos con Teresa Y después con Rosalía Ya no volteas ni a mirarlas Te pones a batería Pa' que te casabas Juan Si saliste de la lumbre Estar cayendo en la trampa Parece que es tu costumbre El tiempo no aprendes nada Por eso es que mucho sufres Y no es mentira Michu Mezclando Luis Cárdenas DJ No hay más bonito en la vida Como esto que ahora yo siento Por eso con toda mi alma Canto porque ando contento Vamos a brindar señores Y quemar el sentimiento Cerveza al tiempo no quiero Sírvame de la hielera Música Hoy traigo ganas de darme Una buena borrachera Y llevarle serenata A la mujer que más quiera Música Amigos tengo de sobra Y mujeres de a montón Música Pero esa de ojitos verdes Me hizo perder la razón Porque la llevo clavada Dentro de mi corazón Música Luis Cárdenas DJ Música La gente anda preguntando En qué trabaja el muchacho Música No más porque traigo pesos Y una trojona del año Música Ando muy bien arreglado Y uso sombrero de lana Con una morra a mi lado Y en la cintura una escuadra Música Mi orgullo es ser potosino Pasearme por la región Por la buena soy amigo Por la mala soy campeón Música Hermano cayó la ley Está rodeada tu casa Sonido efecto Mezcla DJ Luis Cárdenas Música Hermano cayó la ley Música Está rodeada tu casa Música Son puros nervios los tuyos Porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano Para que hicieran confianza Música Sabía que estaba rodeado Música E interceptaban llamadas Música No entraron pronto por mi Para ver quien más llegaba Pero se les durmió el gallo Me peleé en la madrugada Música Música Eran quince hombres del día Su misión era agarrarme Soy más astuto que un gato Eso pude comprobarles Cuando ellos van yo ya vengo También yo fui comandante Música Al ver que nadie llegó Al ver que nadie llegó Dieron el orden para entrar Cuando tumbaron las puertas Hay federales para atrás Les coloqué unas granadas En una forma especial Mezclando Luis Cárdenas DJ Una suburban dorada Con los cristales ahumados Venía de Zacatecas Iban para el otro lado La manejaba Arturo Y Raúl Su primo hermano Venían cargados de droga Con destino acolorado Pero llegarían al paso A levantar un encargo No sabían lo que el destino Les tenía preparado Se sentían bien amparados En la suburb abandonada Traía el motor alterado Y estaba toda blindada Arturo dice orgulloso Ni el demonio Nos alcanza Luis Cárdenas DJ Y chui Y que los canten Y roquí Bonito Ya dile la verdad Si no te sientes bien con él Dile que aquí ya somos tres Y que él solo está de más Ya dile la verdad Porque lo dejaste de amar Dile que porque no te dio Lo que yo te supe dar Para que se resigne de una vez A ver si no le da diabetes Al saber Que tú y yo nos amamos Le quieres presumir Que nos miramos diario Después que sales del gym Que ya no te hace falta Que yo lo reemplacé Y dile que en la cama Soy quien te quita el estrés Que en una sola noche Haces conmigo Lo que con él no hacías ni encierne Mezclando Luis Cárdenas DJ Que tú y yo nos amamos Le quieres presumir Que nos miramos diario Después que sales del gym Que ya no te hace falta Que yo lo reemplacé Y dile que en la cama Soy quien te quita el estrés Que en una sola noche Haces conmigo Lo que con él no hacías ni encierne Lo que con él no hacías ni encierne No más noche Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro Cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Y en mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiera Dios que en la vida tú pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro Cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Y en mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido